de la banca de cusco lo que se demora el tiro libre dos minutos se comieron con el tiro libre estás beneficiando al que hizo el foul tal cual es lo que le dicen avisar le va a pegar de derecha avisar remate a los 49 minutos del segundo tiempo un excelente tiro libre al ángulo y nata jale avisar empata el marcador para el cuadro cosqueño gol golazo de tiro libre donde la puso solix no sé si no la llega a tocar la pelota en el palo y se mete atrás y la toca la toca pero no la logra sacar impresionante el tiro libre de avisar para poner el 2 a 2 había hecho todo el esfuerzo cusco cristal había tenido situaciones para ponerse 3 a 1 no las aprovechó mérito a la persistencia al esfuerzo y al no perder la la fe del equipo cusco cusqueño en todo el partido fue otro en este segundo tiempo cusco fútbol clube ahora no